Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy yo voy a enseñar una receta de un relleno muy, muy rico de cappuccino. Para hacer esta receta es muy sencillo, vamos a poner todo en la olla, llevar al fuego y tenemos listo nuestro relleno. Este relleno sirve para usted rellenar bombones, rellenar sus bizcochos, sus pasteles, o sea, es muy versátil y el sabor es muy, muy rico, que es muy bueno también usted poner como una masa de chocolate con este relleno de cappuccino, se quedan muy, muy ricos sus pasteles. Entonces vamos a empezar. Para empezar, vamos a poner en una olla una lata de leche condensado que son 395 gramos. Después de eso, vamos a poner una cucharada de harina de trigo. Si usted no quiere utilizar la harina de trigo, puede utilizar el amido de maíz o la maicena también, sin problema ninguno. Una cucharada, vamos a poner también una cucharada de leche en polvo, una cucharada de café soluble y también una cucharada de cacao o cocoa. Vamos a mezclar bien. Vamos a agregar una cucharada de manteca o mantequilla y también 400 gramos de crema de leche. Vamos a llevar al fuego y vamos a mezclar bien hasta obtener una crema. Si usted quiere una crema para un postre que es bien frío, usted puede sacar un poco más blando. O si quieres para un pastel, por ejemplo, que es con fondant, usted puede cocinar un poquito más el punto para que se quede un poquito más durito nuestro relleno. Después de bien mezclado, acá cuando llegara el punto, sáquelo del fuego y vamos a poner en un bol, dejar enfriar para utilizar. Este relleno, como yo dije, es muy versátil para rellenar bombones, cáscara de huevos. O sea, usted puede utilizar con todo. Y con chocolate, la combinación de chocolate con este relleno también se queda muy, muy rica. Y usted, ¿gusta de aprender rellenos distintos para sus pasteles? ¿Cuál es el relleno que usted quiere aprender? Puede dejar acá en los comentarios si te gustó esta receta. Deje un like acá abajo también. Y acá abajo en la descripción del video también hay dos enlaces para mi grupo de WhatsApp y de Telegram que usted puede entrar para recibir notificaciones y novedades todas las semanas.